Así es, son cinco compañeros de educación básica y dos de educación media superior, los que hasta el día de hoy están confirmados. Y bueno, pues no sabemos si fue en los planteles o fue por la misma dinámica que ellos ya traen en las diferentes actividades y encomiendas, ¿verdad? Porque pues hay reuniones ya con autoridades educativas, hay reuniones con padres de familia y pues sí, es afirmativo los siete casos que tenemos y alrededor de 30 sospechosos que pues muchos se han descartado porque simplemente presentaron algunos síntomas pero no era COVID al realizarse la prueba. ¿Se sabe cuántos menores están en sospecha de estar contagiados? Ha comentado que son alrededor de cinco casos sospechosos pero yo no tengo el reporte de que haya confirmado, la autoridad educativa lo está revisando conjuntamente con los directivos de los diferentes planteles. Bueno, pues el riesgo va a estar latente pero creo que con todos los cuidados que se están teniendo en los diferentes planteles pues no se ha incrementado, no ha sido pues digamos mayor el número, ¿verdad?, de lo que se tenía pues contemplado porque pues con el regreso y el contacto pues sí es difícil. Pero los compañeros, claro, están con el temor, ¿verdad?, siempre pues con la preocupación pero han estado implementando todas las medidas, han seguido los cuidados y eso es lo que nos ha permitido que tengamos un balance, creo yo, positivo en este regreso a clases presenciales.